—¡Cuéntan, cuentan los pobladores de la calzada! Que hace, hace mucho, pero mucho tiempo, junto al enorme morro que se yergue a orillas del camino que conduce a Mollobamba, aparecía siempre, siempre, una enorme y horrible fiera. Tenía un extraño aspecto, parecido al de una vaca, con largos cachos retorcidos, y que caminaba, amenazante, arrojando fuego por la boca. La gente de la calzada le puso el nombre de... Bacahuishca, la vaca sagrada. Constantemente, esta bestia amenazaba con destruir al pueblo, convirtiendo en cenizas todo lo que tocaba. Y los habitantes, llenos de pánico, temerosos de ser quemados y convencidos de que ellos solos no podrían hacerla desaparecer, resolvieron solicitar los servicios de un brujo de pomacochas. Y enviaron para ello, una comisión a dicho lugar. El brujo, a cambio de una buena paga, fue hasta la calzada. Y valiéndose de sus prácticas hechiceras, finalmente derrotó al extraño animal. Sin embargo, dicen, dicen que ese no fue el fin de la vacahuishca. Pues, se rumorea que ese terrible monstruo se trasladó hasta la laguna de Cochaconga, en la puna de Pisco Guañuna, donde cada cierto tiempo, cuentan que aún se le puede ver con sus largos cachos retorcidos, con su hocico lleno de fuego, quemando todo, todo lo que se atreve a cruzar por su ardiente y terrible camino. Un saludo. You Gracias por ver el video.